Hola, Kaisho, bienvenidos a otra clase de cocina con restos en el aula de Alamán Comunidad. Os he traído una receta, tiene origen en la Toscana, en Italia, pero bueno, todos los ingredientes los conocemos y es una receta para el aprovechamiento del pan, de pan viejo, de rebanadas de pan, preferiblemente de pan de pueblo, cabezón. Los ingredientes son muy sencillos, unas rebanadas de pan, unas olivas, un buen manojo de albahaca, un trozo de pimiento verde, un pepino de estos que dan vueltas por la nevera, media cebolla roja, unos tomates cherry, sal, aceite, pimienta y en este caso la haremos con mozzarella. Claramente es una ensalada muy sencilla, muy fresca, ideal para verano y que admite cualquier tipo de ingrediente fresco, jugoso, crudo y también cocido. Lo primero que vamos a hacer es coger las rebanadas de pan, como es un pan que tiene ya varios días, dependiendo de cómo esté la corteza la usamos o no, pero en un principio la corteza vale. La panzanela básicamente se mezcla, se parten todos los elementos, se mezclan como una ensalada y se deja reposar un día, al día siguiente tienes una ensalada de pan. Yo lo que propongo o a mí en la manera que más me gusta es el pan previamente salteado como crutones y luego lo añadimos a la ensalada y lo condimentamos. Por supuesto que cualquier tipo de pan nos vale, lo ponemos en una sartén, también se puede hacer al horno, en una bandeja y ahora el resto de los ingredientes los vamos a ir partiendo y los voy a ir poniendo en un bol para condimentar. Cebolla roja, cebolla blanca, cebolleta, chalotas, todas sirven. Y el corte, pues bueno, se pueden hacer en dados, juliana, lo que más os guste. Ahora un pepino lo pueden sustituir por lo que quieran. Así que queremos unos trozos un poco rústicos para que tenga textura y esté crujiente, fresco. Yo estoy usando tomates cherry, pero se puede usar cualquier tipo de tomate mientras no esté muy maduro. Le quitamos las semillas, la parte blanca y lo partimos en trozos. Tenemos cebolla roja, pepino, pimiento crudo, también se pueden poner pimientos asados, tomates cherry, le pondremos unas aceitunas negras y luego yo le voy a poner un montonazo de hojas de albahaca, pero la podemos sustituir por rúcula, perejil, lo que se tenga a mano. Las hojas de albahaca siempre, una regla no escrita es que hay que romperla con la mano y hay que presionarla para que libere el aroma. Ahora ya tenemos los crutones de pan salteados, se escuchan. Los he salteado solo con un poco de aceite de oliva. Tenemos nuestra mezcla de ensalada fresca, añadimos el pan, aceite de oliva, pimienta y un buen chorro de vinagre, un poco de sal y mezclamos. Esto lo ideal es dejarlo marinar una hora antes de comer, pero se puede dejar marinar hasta 24. Es buenísima con pescados a la brasa o a la plancha. Bueno, para emplatar, un poco de ensalada en el plato y aquí tenemos la mozzarella, que partiremos en un trozo por persona. Lo ponemos por aquí. Un buen chorro de aceite de oliva. Un poquito de pimienta en la mozzarella y ya está. Un poquito de pimienta en el plato y ya está.